Esta es la cumbia de mi cumplea Déjame ver pa' ver como se mueve usted la joyera en la cumbia Déjame ver pa' ver como se baila usted negrita zarabucia Déjame ver pa' ver como se mueve usted la joyera en la cumbia Déjame ver pa' ver como se baila usted negrita zarabucia Déjame ver pa' ver como se grita usted un pa' un pa' juya Déjame ver pa' ver, como es que quita usted, un pa' un pa' un ya Déjame ver pa' ver, ay déjatelo ver, déjame ver pa' ver, quítatelo otra vez Déjame ver pa' ver, ay déjamelo ver, déjame ver pa' ver Déjame ver pa' ver, como es que mueve usted, su bonita cadera Déjame ver pa' ver, si es verdad, que usted es buena pimpiambera Déjame ver pa' ver, como es que mueve usted, su bonita cadera Déjame ver pa' ver, si es verdad, que usted es buena pimpiambera Déjame ver pa' ver, como es que baila usted, la cumbia en la rueda Déjame ver pa' ver, como es que baila usted, la cumbia en la rueda Déjame ver pa' ver, ay déjamelo ver, déjame ver pa' ver, quítatelo otra vez Déjame ver pa' ver, quítatelo mamá, déjame ver pa' ver, otra vez Yo te lo dije Yo te lo dije